¡Hola! Soy Alfredo Soro, coautor del libro Kanji para recordar 3. Este libro es el último de una serie de tres libros y está dirigido a estudiantes de japonés, en concreto la escritura del japonés. Y cualquiera que esté interesado en leer japonés y escribirlo, estudiantes y gente que le interese la cultura japonesa o si va a viajar a Japón, conocer los kanji es importante. La serie Kanji para recordar es un método para estudio autodidacta de la escritura de los kanji. Está ordenado de una forma especial para que sea más rápido y más sencillo e incluye algunas técnicas para que el estudiante, empleando la memoria de la imaginación, que es básicamente crear cuentos, pueda asociar de una forma más sencilla el kanji con su palabra clave. Los kanji tienen varios significados y lo que asignamos en este libro es una palabra clave, no necesariamente el significado principal, sino algo que el estudiante pueda recordar fácilmente. Y aprender la lectura y escribiéndolo una sola vez, también con la propia memoria que tiene la mano al escribir, pues se aprende y se va imbuyendo uno en el aprendizaje del idioma de forma más sencilla. Los métodos tradicionales que consisten en repetir, repetir y repetir y en un orden que no es precisamente fácil porque un kanji respecto al siguiente que aprendes no están relacionados al estar ordenados en orden de su frecuencia de uso, que es algo muy relativo. La colección es útil para aprender japonés de forma mucho más sencilla. El aprendizaje de los kanji a los japoneses les cuesta como nueve años llegar a aprender los en torno a dos mil kanji principales. Con este método se aprende en pocos meses. Y sí es útil, por supuesto, para leer todo tipo de literatura en japonés, textos científicos o manga o cualquier texto, por ejemplo, en un campo. O si vas como turista. Si vas como turista a Japón, pues vas a encontrar gente que habla en inglés o letreros que están escritos en inglés. Pero hay zonas donde no hay siquiera nada escrito en inglés y están escritos con kanji. Y conocer los kanji a veces puede salvarte la vida. Porque hay zonas rurales en Japón donde hay osos, por ejemplo. Y aunque en algunos letreros pongan un dibujo que ya deja claro que hay un oso porque el dibujo parece amenazante, hay algunos que solo ponen en kanji cuidado. Hay una frecuentación de osos. Si tú ya conoces los kanji de osos y de cuidado, te puede salvar la vida. Gracias.